En el año 2019, diferentes espacios políticos, representantes de sectores de nuestra comunidad, vecinos y vecinas de nuestra ciudad, con el compromiso y las ganas de pensar la ciudad que queremos, nos unimos para conformar el frente de todos. Y el pueblo nos eligió para gobernar nuestra ciudad, nuestra provincia y nuestra nación. Veníamos de años muy difíciles en materia económica, pero tuvimos el compromiso y la enorme responsabilidad y el mandato ciudadano de construir todo aquello que se había destruido. Pero como ustedes saben, estos dos últimos años fueron muy difíciles. Vivimos una situación inédita a nivel mundial. Y ni Salto, ni la provincia de Buenos Aires, ni Argentina fueron la excepción. Nuestras vidas se fueron vistas trastocadas por esta pandemia. Pero quienes tenemos responsabilidad institucional y creemos que el rol del Estado es acompañar a cada uno de nuestros vecinos y vecinas, ahí estuvimos siempre poniéndole el cuerpo. Y junto al gobierno nacional y provincial y municipal, fortalecimos el sistema de salud. Y implementamos un plan de vacunación, el más grande de la historia de nuestro país, demostrando que con responsabilidad, compromiso, profesionalismo, el Estado puede ser eficiente. Eso es lo que vivieron nuestros vecinos y vecinas cada vez que pasaban por nuestro vacunatorio. Vieron vecinos y vecinas también responsables a cargo de la vacunación, que no solo tenían compromiso y profesionalismo, sino también empatía por cada uno de los vecinos que pasaban por el vacunatorio. Y así tuvimos un plan de vacunación impecable en Salto, que todos nuestros vecinos pudieron ver. Pero nunca nos olvidamos de ese mandato ciudadano que teníamos. Y entonces, junto a la provincia y a la Nación, toda la dirigencia del Frente de Todos no paró de gestionar. Y así llegó el tomógrafo a Salto. Y así, después de muchos años de reclamos, finalmente llegaron los fondos para la pavimentación de la Ruta 32 en el tramo de Arroyo Dulce y Salto. Y muchísimas más obras para nuestra ciudad como nunca antes habíamos tenido. Nos parece fundamental entender que desde cada uno de los roles del Estado, muchos de nosotros estamos a cargo de organismos nacionales y provinciales que implementan la mayoría de las políticas públicas a nivel nacional. Tenemos que entender que nuestro rol es estar ahí, acompañando a nuestros vecinos, a toda hora, resolviendo, gestionando, haciendo las cosas mucho más fáciles para cada uno de ellos, con responsabilidad, profesionalismo y entrega. Pero sabemos que falta. Por eso, este año, a través del Plan Nacional de Suelo y de la decisión política del Gobierno Municipal y de cada uno de los concejales del Frente de Todos, aprovechando y pudiendo tener la mayoría en el Consejo Deliberante, finalmente, después de muchos años, pudimos aprobar el loteo de lo que conocemos todos nosotros como vecinos y vecinas, el predio de la excriave. Y entonces, comenzar con una política pública que en materia de vivienda era muy necesaria para nuestra ciudad. Y pusimos a disposición de nuestros vecinos más de 251 lotes. Estamos en marcha, pero sabemos que nos falta mucho. Y lo sabemos porque todos los días pensamos la ciudad que queremos, con compañeros y compañeras profesionales, con cada vecino y vecina al que escuchamos todos los días, con el Intendente, con Victorio Migliaro, que siempre está presente y pensando en su ciudad. Por eso, necesitamos que este 12 de septiembre nos acompañes con tu voto. Para seguir construyendo esa ciudad que sabemos construir y que queremos construir un salto próspero para todos y todas. Muchas gracias.